Quiero adorarte en espíritu y verdad, que mi oración esté llena de sinceridad, que no suene a falso el sonido de mi voz, quiero ser verdadero. Quiero adorarte en espíritu y verdad, que mi oración esté llena de sinceridad, que no suene a falso el sonido de mi voz, quiero ser verdadero. Y en mis palabras, y en mis hechos, y en mi oración, y en mis sentimientos, y en mi vivir en ti, quiero ser verdadero. Y en mis palabras, y en mis hechos, y en mi oración, y en mis sentimientos, y en mi vivir en ti, quiero ser verdadero. Quiero adorarte en espíritu y verdad, que mi oración esté llena de sinceridad, que no suene a falso el sonido de mi voz, quiero ser verdadero. Quiero adorarte en espíritu y verdad, que mi oración esté llena de sinceridad, que no suene a falso el sonido de mi voz, quiero ser verdadero. Y en mis palabras, y en mis hechos, y en mis hechos, y en mi oración, y en mis sentimientos, y en mi vivir en ti, quiero ser verdadero. Y en mis hechos, y en mis hechos, y en mis hechos, y en mi oración, y en mis sentimientos, y en mi vivir en ti, quiero ser verdadero. Quiero ser verdadero. Quiero ser verdadero.